Pero estudiaba con seriedad la genealogía del capítulo 1 y decidí ¿Tú sabes qué? Voy a darle un chance a esto, a ver qué me dice Y lo más interesante es que leyendo la genealogía Me di cuenta y averigüé que solamente retrocedía hasta Abraham Cuando descubrí que habían cinco mujeres Entender que la mujer no tiene ningún valor en la cultura del Medio Oriente Jamás un judío pondría en su memoria la vida de mujeres Y menos en la cultura que vivían Y mi primera pregunta pues ¿Qué? Quiso comunicar Mateo inspirado por el Espíritu Santo al pueblo judío Y a nosotros, la iglesia de hoy Prestando más atención descubrí que cuatro de esas cinco mujeres eran extranjeras Tamar, Ruth, Betsabe, Raab, Cananea, Iitas y Moabitas Además descubrí que cuatro de las cinco, incluyendo a María Tenían una reputación dudosa ¿Se acuerdan que Tamar se acostó con su suegro? ¿Se acuerdan que Betsabe adulteró con el rey David? Era la mujer de Uriah Raab, la ramera Y María, la madre de Jesús, salió encinta Y su testimonio estaba entredicho también Si el ángel no lo arregla, hubiesen hecho trizatella Me preocupé mucho estudiando este capítulo 1 y me preguntaba por qué No puso Mateo a las matriarcas de verdad Raquel, Rebeca, Sara, mujeres judías que Dios ¿Por qué coge poner en la genealogía del Mesías a mujeres extranjeras De una reputación moral dudosa? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué intentó provocar el autor? Eso implica que Dios no es propiedad de ninguna cultura No es propiedad de ningún pueblo No es propiedad de ningún país Esto implica que Dios es Dios del universo Que no menosprecia a nadie Esto significa que incluso en el Antiguo Testamento Dios siempre fue Dios de la humanidad De todos los pueblos Que Dios ve a todos por igual Que Dios transforma a aquel que quiere ser transformado Esto implica que la mujer tiene tanto valor como el hombre Esto implica que si tan poderoso es el trabajo de un pastor o un evangelista Más poderoso es el trabajo de una mujer en el reino de Dios La mujer sabia edifica su casa Y lo que significa que estas mujeres en su orden de encuentro El propósito de cada una de ellas para hoy en día Es que Tamar implica justicia Ruth implica fidelidad Ruth implica fe Raab implica servicio a Dios Belsabé implica lucha por el reino Y María implica que somos escogidos con un gran propósito Que somos preñados de ese propósito Y que vamos a parir en su tiempo Para que con dolor podamos dar a luz aquello que nos producirá dolor